Solo recuerda que nadie, nadie te impide llorar y gritar por dentro. Recuerda, voy a contarte la historia de un hombre de Dios que sintió esto de la misma manera como a veces te has sentido tú y a veces me he sentido yo. Cuando las horas tristes llegaron a su vida, cuando gritar quiso y despertar al mundo, ya ni sus parientes ni sus amigos se acordaron que él existía. Su nombre es Elías, recuerda Elías, era un guerrero que venció muchos obstáculos, ganó muchas victorias, pero en un momento él se sintió también como yo y como tú. Se sintió triste y derrotado y huyó. Y él sintió y él pensó que Dios se había olvidado ya de él. Pero es que cuando nosotros nos sentimos que Dios está lejos de nosotros, es cuando más cerca está de nosotros. Es cuando más cerca, él está ahí como el león cuida antes de cazar a la presa, después que caza a la presa, él cuida a su presa. Que nadie lo toque, que nadie llegue a la presa. Así mismo es Dios. Él está esperando siempre ahí cuidándonos que el enemigo, que el tentador, que el devorador no llegue a vuestra vida. Así lo mismo le pasó a Elías. Es normal que te sientas a veces triste, pero recuerda, no te sientas tan sucio, ni tan débil, ni tan triste. Recuerda que también los grandes hombres de Dios también sufrieron tristeza, dolor. Recuerda cuando Moisés se enojó, cuando pegó duro a la roca. Recuerda a David que andaba conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová. También él se sintió triste. Y es normal que te sientas triste hoy en día. Pero recuerda, nunca te alejes del amor de Dios, porque es el amor que sobrepasa todo entendimiento y todo dolor. Señor, recuerda, nunca estás lejos de Dios. Es cuando Dios está más cerca de ti. Que hable su fe, que hable su every one, every body. Y la paz de Dios con vosotros. Echa coraje al viaje que nuevos somos hombres de espera. Recuerda que la derrota no se agota. Aquel que toca roca, sigue piloteando su marco. Adelante.